Ya se enredaron conmigo Sé que les molesta el brillo Y desean apagarme No les voy a dar el gusto Yo soy hombre y no me asusto Y las cuentas les agusto Cuento con gente y lo sabe Hay amigos y compadres Que traen la camisa fuerza Del señor Joaquín lo era Y aunque ustedes no lo quieran Su serreno se respeta Vieran como me ha besado El mirarlo es traditado en mi mente No he superado Pero aquí sigo presente Piloteando en la corriente De Culiacán estoy pendiente Sangre Guzmán por las venas Es la herencia que nos queda Defender como una fiera Junto y yo y mis carnalitos Ovidio y el Alfredito Y nos acoda en los chapitos Y ahí le van para toda la gente Que sigue cargando la camisa bien puesta Y no se la quiten porque le pega Y no se la quiten porque le pega el grito ¡Pleves! 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 Yo lo he resuelto Varios han sido testigos Que no me ando con mamadas Que en la champeza remangas Cuando enciendo las alarmas Ahí le vemos viejo Como amigo buen amigo Como enemigo pesado Con acciones comprobado Cuando mi hermano agarraron Culiacán quedó blindado Y aunque brinco la chapiza A lo vivió se llevaron Cuando a mi padre agarraron Son varios que se voltearon Cuando yo me quedé al mando Me quisieron dar pa' abajo Me creyeron muy novato Y en un asolato Estaba mejor mi alo licenciado Yo soy Iván Archibaldo Mucho dicen que soy malo Porque no han sido dejado Pero porque no han contado Dos latras que se han portado Y por eso la chapiza en chingas Los ha remandado ¿Quieren más o les guis un huevo?